Hola a todos, una vez más les doy la bienvenida a mi canal y en este nuevo vídeo dibujaremos a Vegetta, el príncipe del Saiyajin. Como algunos saben me encanta este personaje y es de mis favoritos de la serie y por supuesto estoy muy muy pendiente de los nuevos capítulos cada sábado y para los que no se han dado cuenta esta imagen la saqué del capítulo del capítulo del sábado que acabamos de pasar. Me gusta mucho esta imagen y pues decidí dibujarla. El dibujo lo realicé con lápices escoles, usé los lápices que tengo sueltos por allí o sea que me he comprado por unidad así que no tomé en cuenta mucho la marca pero sí usé mayormente Prismacolor y Faber Caster que son en su mayoría los que tengo, no es la marca que tengo. Por cierto para cuando estaba también usando los colores pero no me convenció mucho y al final utilicé tizas pastel. Vaya es que me encantan las tizas pastel para el fondo no sé pero le da un acabado súper genial que me encanta muchísimo pero no quisiera depender siempre de esto de usar tizas pastel para el fondo. Me gustaría salir un poco de mi zona de confort en cierta medida ¿no? poco a poco ya veremos ¿no? no hay apuros, no al estrés. Lo que siempre he tenido en cuenta es disfrutar a la hora de dibujar y no estresarme en el proceso que es lo que se debe hacer ¿no? disfrutar a la hora de dibujar. Dale like si tú disfrutas dibujar. Ok, por cierto los capítulos de Dragon Ball cada vez está más interesante número 17 se la está comiendo su aura desinteresada y seria me encanta me fascina la voz que le ponen y Vegeta con su orgullo pero con un corazón súper amable aunque no lo quiera aceptar o lo quiera ocultar lo más que pueda ¿no? por su orgullo pero me encanta porque es Vegeta y bueno Goku con su insuperable bondad ingenuidad y hambre de pelea porque lo que quiere es pura pría. Esto pone muy interesante la serie pero yo veo que los otros personajes sacan y sacan gente fácil y lo que viene siendo Vegeta y Goku no han sacado prácticamente a nadie, han sacado muy pocas o sea ¿no? y se supone que son los más fuertes pero me imagino yo que poco a poco irán quedando ellos y se enfrentarán a los más duros ¿no? se supone muy muy emocionante la serie. Los más duros vienen siendo Hit y pues el misterioso Giren ¿no? así que creo que vienen muy buenos capítulos para rato ¿no? capítulos buenos para rato en mi opinión personal ¿no? en la opinión de... en la opinión de... y bueno nada si te gusta Dragon Ball y si te gustó este dibujo recuerda darle like al vídeo y por favor puedes compartir este vídeo en tus redes sociales y con tus amigos sería súper súper genial sería grandísimo y por cierto déjame tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte si no lo estás y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningun... no de mi vídeo y nada yo soy Kias Artes y nos vemos en el siguiente vídeo chao guapos el vídeo chao guapos lo que es muchísimo... y nada yo lo estoy en el vídeo chao guapos